¡Viva! ¡No! ¡Esto nada! ¡Vaya! ¡Vaya va! ¡Abo, mi bomba sonó! Vete pa' allá que mi bomba acabó ¡Abo, mi bomba sonó! ¡Abo, hago, hago, hago! ¡Abo, mi bomba sonó! ¡Fuera, fuera, traigo pa' mi cambo! ¡Abo, mi bomba sonó! La bomba de Puerto Rico Ya la bailan los cubanos La bailan los mexicanos La bailan los chicotipos Mi bomba la baila Nico La baila Don Guindalesio Pero mi bomba no tiene precio La baila el pobre y el rico ¡Abo, mi bomba sonó! ¡Abo, mi bomba sonó! ¡Ven y baila baila con mi cambo! ¡Abo, mi bomba sonó! Hago, 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 hago Hago mi bomba solo Lo hice en día de la mano Hago mi bomba solo Bueno, bueno, pa' mi tambo ¡Pallamón! 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 ¡Pallamón!